1.23 Feliz cumpleaños a la pastora que se cumpleaños hoy Feliz 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 cumpleaños hoy El Cristo es la Navidad, el mundo todo es el año, sobran que es a Jesucristo, por fiestas de ti en el año. El Cristo es la Navidad, el mundo todo es el año, sobran que es a Jesucristo, por fiestas de ti en el año. El Cristo es la Navidad, el mundo todo es el año, sobran que es a Jesucristo, por fiestas de ti en el año. El Cristo es la Navidad, el mundo todo es el año, sobran que es a Jesucristo, por fiestas de ti en el año. 1, 2, 3, 4. De Cristo es la Navidad, el mundo te ofrece engaños. No cambies a Jesucristo, por fiestas de ti en el año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad. De Cristo es la Navidad, el mundo todo es el año, sobran que es a Jesucristo, por fiestas de ti en el año. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, no cambies a Cristo en la Navidad. Él te ha dado paz, Él te ha dado paz, Él te ha dado paz.